Música Este lugar generalmente se conoce entre la comunidad de corredores como Las Víboras, pero pues es un lugar que tiene más de 100 años de historia en la capital. Es un circuito que tiene aproximadamente un kilómetro con 400 metros y generalmente se ocupa para velocidad o para ritmo. Tiene una ventaja que la superficie es de tierra con una mezcla de pasto. Entonces también te ayuda a que la carga en tus rodillas sea mucho menor. Pero también si tú sales al circuito de la segunda sección, puedes hacer un circuito de aproximadamente 3 kilómetros con 600 metros y combinada con esto se hace un circuito de 5. Pero ese circuito se puede ir creciendo si sumas, por ejemplo, los dos lagos menores. Tienes la ventaja también de que puedes sumar el trayecto de reforma. Entonces sumando las diferentes partes que componen la primera y la segunda sección del bosque de Chapultepec, puedes hacer una ruta de hasta 21 kilómetros. La comunidad de corredores es muy extensa y es muy diversa. Hay desde gente que tiene muy bajos recursos, pero correr los motiva a seguir la práctica. Y al final es un deporte muy democrático que no hay barreras. Mientras tengas el espíritu, las ganas de un par de tenis, lo puedes practicar. Gracias. 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 Gracias.